Número de inventario 13PH1005 Una Nissan Urban Panel 2004 Azul con blanco Observamos que toda su parabresa se encuentra estrellado Del lado derecho se encuentra el golpe No trae su fascia Unidad de luz izquierda si la trae Unidad de luz derecha no la trae Ya que por ahí fue el golpe Por el lado izquierdo observamos que su puerta se encuentra en buenas condiciones Pero fuera de su lugar Se ve ahí claramente como su toldo también está dañado Una llanta en ring normal Es una Woodyard Esto tendrá como un 80% de vida Sus puertas del medio se encuentran en buenas condiciones Ya habíamos dicho que arriba se encuentra golpeada todo su panel Todo su techo Sus ventanas se encuentran en buenas condiciones El siguiente de atrás es una mini roya En ring normal Tendrá como un 20% de vida Por la parte de atrás se encuentra en buenas condiciones También golpeada por la parte de arriba Al igual que la puerta se encuentra golpeada Al igual que la puerta se encuentra golpeada Al lado derecho se ve en buenas condiciones por la parte de atrás Sus vidrios igualmente se encuentran en buenas condiciones Su llanto de atrás es una mini roya Esta viene baja Tendrá como un 40% de vida Su puerta se encuentra dañada Fuera de su lugar Completamente dañada Su llanto de ring normal Vamos a zafar la puerta Para ver el interior del motor Miren como está caída la puerta El asiento El asiento está en buenas condiciones Son de tela Todo lo que es el moldeo está todo zafado Se ve que el volante está recorrido hacia adelante Ya que no puede hacerse bien la tapa del Para ver bien el motor Aquí se ve en buenas condiciones Aparentemente No trae batería Y observamos La computadora se encuentra en buenas condiciones Aparentemente el motor se ve en buenas condiciones Como se comentan Está toda golpeada La tapa Por lo cual no se puede levantar Completamente toda En el interior observamos que Los asientos se ve en buenas condiciones Ahí vemos la fascia Todo lo se ve en buenas condiciones Que hace falta Sus bocinas Su estéreo Que hace falta Ahí Como un estéreo Ahí Su placa BIN Se encuentra en buenas condiciones ¡Gracias! Gracias por ver el video.